La alcaldía de Tarija recauda mensualmente por alumbrado público un promedio de un millón de bolivianos. Sin embargo, ese dinero no cubre los gastos de mantenimiento ni las nuevas conexiones luminarias, puesto que mensualmente se eroga un gasto de más de un millón trescientos cincuenta bolivianos. Una de las propuestas para que alumbrado público sea autosustentable es el cambiado total de las pantallas de aluro metálico típico por las pantallas LED. Cada mes recaudamos un millón cien bolivianos, un promedio, pero lo que gastamos pasa a los un millón trescientos cincuenta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que se recauda no alcanza siquiera para pagar lo que gastamos. Entonces estamos en déficit y nuestro alcalde, junto a la oficina de alumbrado y la Secretaría de Infraestructura, está haciendo un proyecto para que podamos cambiar la totalidad de luminarias de sodio y de aluro metálico por luminarias LED. El cambio de luces de aluro metálico por luces LED permitirá una mejor iluminación, pero además reducirá el consumo de energía eléctrica, por ende mejorará los ingresos de la unidad de alumbrado público, lo que transformará en más proyectos de iluminarias para los barrios periurbanos. ¿Qué quiere decir? Que una luminaria de doscientos cincuenta tranquilamente se podría cambiar por una de ochenta o cien watts de LED. Entonces, ¿para qué? Para que de esa manera podamos reducir la cantidad, digamos, el consumo, y eso repercute en dinero. Entonces, ¿para qué? Para que después de que hagamos este trabajo podamos tal vez pasar de perder, por lo menos a equiparar o ganar un poco para que esa ganancia también vaya a compra de luminarias para los barrios periurbanos que a diario nos solicitan. En la ciudad de Tarija y en la provincia de Cercado se estima que existen veintiocho mil luminarias. De esa cifra, ocho mil ya son luminarias LED y más de veinte mil son luminarias de sodio y aluro metal. Ahorita en Tarija debemos tener en toda la provincia algo de veintiocho mil luminarias, ¿no? Más o menos redondeado. Y de las veinte ocho mil, este ocho mil y algo son luminarias LED y más de veinte mil son luminarias de sodio y aluro metálico. Hay que cambiar esas veinte mil luminarias para que podamos, en primer lugar, tener mejor iluminación y menor consumo.